¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Dos vasos de perejil, tres cucharadas de mostaza, dos huevos, 500 gramos de leche fría, harina, cantidad necesaria. ¡Epa! Le vas a poner también una cucharada de polvo de hornear. ¡Qué bueno! Teniste preparado aceite, sal y pimienta, dos limones y el plus de la mandioca. Esto no lo vi venir. Tomates, cherry y verdeo para acompañar. Muy bien, una ensaladita fácil, pero lo que es importante ahora es que Héctor está friendo sus marineras. Ha puesto la carne con un poquito de ajo y limón. Acuérdate, él lo deja de una noche para otra, pero si te das cuenta, ya ha cambiado. El ácido ya ha actuado en esta carne y ha empezado a cocinarla y a romper fibra. Prácticamente el limón ya le cocina. Sí, señor. Por otro lado, él las pasa por harina. Muy importante también, porque si quiero que se me quede pegado la masa, primero por harina y a continuación por la masa. ¿Qué le has agregado a la masa, Héctor? Ya agarra página. Yo tengo que dar mi explicación de cómo yo hago. Realmente yo hago como la milanesa. La carne hago pasar por la base de harina y de ahí pongo la masa. ¿Y qué lleva la masa, Héctor? La masa... Venga, ¿qué le ibas a contar, querido? En este caso tiene tres huevos, casi un litro de leche y obviamente la harina. Hay que batir bien. Yo hago por separado. Primero la clara y después la yema. ¡Qué bueno! Me encanta ese truco, me lo apunto, Héctor. ¡Sí! ¡Qué bueno! Sí, señor. Mira qué pinta tiene. Y luego, una vez frito, ¿qué vas a hacer, Héctor? Yo solamente al estilo paraguayo. Tiene que ser medio blanco, y cuando es negro yo ailo. Voy a servir con mandioca. Con mandioca, muy bien. Qué bueno, ¿eh? Me encanta. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Si te das cuenta, aquí tengo, en este caso, la carne. Muy bien, espalmadita. Rubén Rodríguez te puedes tapar en las noches de frío, si quieres, con ella. ¡Ah! Ahí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a especiar. En este caso, una mezcla de especias que a mí me encanta. Ajo en polvo, pimentón, orégano. Me pareció a mí o hiciste alarde, Dani. ¡Epa! Ahí, ¿no? Tenemos la misma carne. Bien. Luego, tenemos un poquito de comino y, por supuesto, nuez moscada. ¿Con qué vamos a acompañar eso? ¿Solamente con la mandioca? Solamente con la mandioca. En mi caso, solamente con la mandioca. Claro, está bien. Por eso, por eso te mantén esta hasta tiempo, Héctor. Podría traer arroz quesú, pero ya no lo prepare. ¡Arroz quesú! ¡Uh, arroz quesú! Para la gente que le gustaría probar las ricas marineras, estamos haciendo miércoles, viernes y domingo. ¡Qué bueno! Ahora yo me levanté a las 5 de la mañana, dejé todo mi preparado y vine para el programa. Después me voy de acá y retomo la cocina. Héctor, recordando tus redes, así encontramos toda la info. Por favor, ¿puedo darme el número? Claro. Para pedidos, marineras HR, 0971-335630. 0971-335630, Whatsapp. Pero atendé, ¿eh? Porque te llamamos y suena tu teléfono. Lo que pasa es que estoy con la cocina como loco. Sí, claro. Y apretando así, me pionero, pionero. La cocina sal y es la que atiende y toma los pedidos. Muy bien, apoyando entonces la iniciativa de la reconversión en la pandemia. Me encanta, ¿eh? Muy bien. Las colaboradoras que tiene Héctor. Bueno, mirad, ¿qué más tenemos? Tenemos, por supuesto, le hemos puesto la mezcla de especias y no puede faltar la pimienta. ¿Por qué? Porque queremos potenciar el sabor, ¿eh? Muy bien. La primera salida, ¿eh? La primera salida. Muy bien, la primera salida. ¿Y eso ahora dónde lo vas a pasar? Sí, acá pongo en el colado, papá. Muy bien, pero es que la gente no lo sabe, Héctor. No te padees conmigo, papá. Claro, claro. No sé cómo te padees. 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 Al final, él está haciendo todo. Vos sabés que en casa nosotros ponemos papel. Deja que yo dé mis pausas. Venga, da tus pausas, Héctor. Acabe de nadar. Qué bueno. Por favor. Bueno, mira, Héctor, aparte de todo ya lo que hemos puesto, papá, qué buena pinta tiene esto. Disculpa que te lo diga, ¿eh? Mamá, querida. Qué bárbaro. Lo que vamos a agregarle también es un poquito de perejil. A mí me gusta perejil fresco recién hechito, recién cortadito. Así que me vengo por aquí, permiso, te agarro el cuchillo y empiezo a picar el perejil. Aquí lo tengo, un buen mazo de perejil, ¿eh? El verso, música de verso, por favor. Vamos, ahí pon Rocky, Joel. Dale, dale, musicalizador, hacé lo tuyo, ¿eh? Compañero, a medida que va, ahí estamos. Muy bien, ya estamos. Quiero saber cómo va la marinera de Dani, porque tenemos que hacer después el verso. Muy bien, mira, Sani, ya que preguntas, tenemos la carne y lo que vamos a hacer es la masa de la marinera. Pues ya agarra pa español, o sea, no me deja hablar. Al revés, parece que es Héctor. Se te ha quemado un poco, Héctor, eso, ¿eh? Por la de perfil, que no se vea, que no se vea. Que empezó la competencia, Héctor. Héctor, que no se vea que se te ha quemado, papá. A mí me gusta quemado, a mí me gusta quemado. Déjame... Bueno, tenemos los huevos y le vamos a agregar, como siempre, un poquito de leche. Sí. Leche fría, señoras y señores, el secreto está en la leche fría. Ah, sí. Va a llevar un hielo también a modo de tempura, lo va a hacer mucho más crujiente. ¿Por qué tiene que estar fría, Dani? Pues porque hace una reacción con la harina, la leche, y una vez pasa a freír, es como una tempura. Generalmente las tempuras van con un hielito siempre, ese mantiene frío. Muy bien, ¿qué hacemos? Tenemos polvo de hornear, un par de cucharadas, lo agregamos en la harina. Importante, importante esto porque va a hacer crecer la masa un poquito. Y empezamos a agregar. A ver. Por supuesto, no podemos dejar de agregarle un chiqui de sal. Ahí estamos. Claro. Muy bien. Y muéstrame a Héctor un poquito mientras yo le voy dando, porque míralo, cómo lo pone, qué arte tiene poniendo la marinera, el aceite, cómo lo pones de aquí para allá para que no te salpique. Eso es un truco ya muy bueno. Tengo un técnico, así como tenés los tuyos. Muy bueno esto, querido. Es un profesional. Es un profesional, sí, señor. Para mí me vas a vender cinco marineritas para comer hoy con la parienta papá. Espero que hayas traído. La comida que quieras yo como preparar, así pago a tú. ¡Epa! Muy bueno. Bueno, ¿y sabes con qué quedaría este colador? Ya que no lo dice él, lo voy a decir yo. El tema de la ricordia. Pero la siguiente, Amparo, un momentito, la siguiente que voy a hacer yo es ponerla aquí. Bueno, ya no. Simplemente en la bandeja tenemos, en este caso, una parrillita y lo llevamos al horno. Muy facilito, muy facilito y diferentes versiones. ¿Cómo te baila la macarena? Esta música nunca me voy a olvidar porque me eliminó. Parece fácil cantar, pero hay que cantar, modular y bailar. No es fácil. No, la verdad es que no. No te perdonas, Fanny. Yo me quedé traumada con la macarena, así que después quiero cantar y bailar con Héctor. Para que me salga el trauma. ¡Qué bueno ahí! They can't help me, so they all come and dance beside me. Move with me, chill with me, and if you could, I'll take you home with me. ¡Muy bien! ¡Cállate! ¡Por ahí me llaman de vuelta! Papá, que se te quema, ¿eh? No, va a haber una revancha, me dijo Valverde. ¡Qué bueno! Pues ya que no me den esta música, cualquier lero, lero, pero no macarena. Bueno, muy bien, yo ya tengo la masa hecha, ya que preguntas Héctor, ya tenemos la masa hecha de las marineras. Ahora, en cuanto termine de freír, Héctor, lo que vamos a hacer es pasarlas, como siempre, por harina para que se pegue bien. Y después lo pasamos por la masa. Eso te lo he copiado, ¿eh? Estás copiando mi térmica. ¡Eh, ha visto, mira, cómo sabía! Estás copiando mi térmica. ¡Eh, pero bien, Maru! Yo acá vengo a hacer el machu y él se está luciendo con mi trabajo, eso me doy cuenta. Sí, señor, sí, señor. Cuidado que se te quema, ¿eh? No te metas, ahí con tu lavandería. Muy bien, así estamos los platos, pero mira. Ya no hay nada. No hay nada. Se liquidó todo, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida!